¿Qué pacientes son los que se incluyeron en PARREC Outcomes? ¿Qué pacientes son los que se incluyeron en PARREC Outcomes? ¿Qué pacientes son los que se incluyeron en PARREC Outcomes? Por lo tanto, en este grupo de pacientes en prevención secundaria, sí o sí debemos de utilizarlo. ¿Qué precaución tenemos que tomar? Por ejemplo, aclaramientos por debajo de 60 inicialmente o en el seguimiento por debajo de 45, ficha técnica no nos recomienda de eficacia para reducir la glicosilada, pero no para reducir eventos cardiovasculares. Incluso en los pacientes del CANVAS fueron un paso más adelante porque había pacientes en prevención primaria y un 35% de los pacientes del CANVAS no habían tenido un evento cardiovascular. Y aquí los resultados en cuanto al endpoint primario también hubo una reducción significativa de eventos y también hubo una reducción clara de los ingresos por insuficiencia cardíaca. No hubo diferencias significativas en cuanto a la mortalidad cardiovascular ni a la mortalidad total, que esto se podría analizar en otro momento pero ahora no es la píldora adecuada. Y además cuando los hemos utilizado en práctica clínica, y estos son los datos del CIVIS-REAL, una población enorme de pacientes, más de 300.000 pacientes que se han ido utilizando y aquí solo un 20% eran pacientes en prevención secundaria, la mayor parte de ellos en prevención primaria, pues el beneficio y con las limitaciones de un registro de práctica clínica, pero bueno, en este grupo de pacientes el beneficio sobre mortalidad total y ingresos por insuficiencia cardíaca se mantenía de los ISGLT2. Por lo tanto, yo creo que los debemos de utilizar en cualquier paciente con diabetes tipo 2 y muy especialmente en aquellos que tengan un antecedente de enfermedad cardiovascular.